Un saludo muy pero muy especial a todos los habitantes de nuestro querido municipio de Mosquera, hoy en su cumpleaños 156. Una historia rica, una historia de progreso y desarrollo, con un compromiso latente de seguirla construyendo a lo largo de los años. Nuestro cariño inmenso y nuestro compromiso para con todos ustedes. Y por supuesto, decirle a Cundinamarca y al país entero, que aquí está Mosquera, una tierra querida y amada por todos nosotros. Dios los bendiga. Dios los bendiga.